Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video te voy a enseñar la importancia de desarrollar una marca personal como agente inmobiliario. Así que si este tema te interesa, ¡vamos a ver! Amigos, me da muchísimo gusto que me estén acompañando hoy en mi canal. Para todos los que no me conocen, soy Vene Monroe y voy a estar compartiendo contigo semana a semana los mejores tips, trucos y consejos de marketing digital que van a llevar tu negocio a otro nivel. Lo único que te pido a cambio como cada semana es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribes a mi canal y que des clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing inmobiliario que te van a ayudar a distinguirte de tu competencia. Oigan amigos, pues quise hacer este video porque como saben estoy dentro de eXperia Realty y tengo más de 100 agentes dentro de mi negocio. Y lo que pasa cuando le doy estas mentorías, la primer pregunta que me hace un agente cuando entra conmigo y sobre todo porque crean fanpages con a lo mejor, por ejemplo, si yo fuera la mía, Monroe Inmobiliaria. No me pregunten, oye Vene, ¿me quedo con el nombre de mi inmobiliaria o me quedo con mi marca personal? Amigos, y es sumamente importante que entiendas que tú eres la estrella de tu negocio. Todo lo que tú hagas debajo de tu marca personal se va a apalancar a ti. Y es por eso que en este video te voy a enseñar un caso, bueno, tengo varios casos en donde hemos desarrollado la marca personal de varios de los agentes con los que trabajo, pero te voy a enseñar por qué es tan importante tenerla. Porque si tú ahorita buscas a Vene Monroe, por ejemplo, en redes me vas a encontrar con mi fanpage que tengo de Vene Monroe eXperia Realty, vas a encontrar mi fanpage de Marketing Inmobiliario, vas a encontrar mi Instagram de Vene Monroe, vas a encontrar mi TikTok, vas a encontrar mi LinkedIn, vas a encontrar mi YouTube, vas a encontrar mi Google My Business, amigos. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque una vez que tú desarrollas tu marca personal, es mucho más fácil posicionarte con tu nombre. Y de esta manera, cuando tú estás haciendo estas campañas, como te lo dije anteriormente, si alguien quiere saber quién eres, ya eres omnipresente, como nos platicó Karina en el video pasado, en donde vimos la importancia de ser omnipresentes, amigos. Y por eso es que hoy te quiero enseñar cómo varios de los agentes que han implementado este tipo de estrategias están teniendo muchísimo éxito compartiendo contenido orgánico, tanto en YouTube como en Instagram, inclusive cuando tienes tu cuenta de Google My Business. Y amigos, y quiero que entiendas algo, una vez que tienes estas redes sociales para ti, ejemplo, en YouTube, recuérdalo, estamos 365 días del año prospectando para ti. Cuando tú pones un video en YouTube, ese video prospecta para ti 365 días del año, 24 horas al día. Entonces, por eso es tan importante tener este tipo de contenido en las redes sociales, amigos. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a entrar a mi computadora y te voy a enseñar algunos conceptos básicos de cómo desarrollar una marca personal y qué implementar en cada una de las redes sociales para que tengas presencia en todas y te posiciones número uno en tu mercado local. Así que sin más preámbulos, vamos a mi computadora para verlo. Oigan, amigos, pues les hice una pequeña presentación de un caso de éxito que me encanta, que es uno de los agentes con los que están conmigo en EXP y se llama Michael Cruz. La verdad es un crack inmoviliario. Le va súper bien y les voy a enseñar cómo él, a través de su marca personal, se ha posicionado increíblemente en Orlando. Aunque es un mercado sumamente competitivo, Michael es un top producer. Y les voy a enseñar por qué, fíjense muy bien. Entonces, vamos a ver aquí qué es lo más importante de tu marca personal, amigos. Recuerden, tu marca personal es tu huella digital. Es única, eres tú. No solamente, y quiero que veas aquí, tenemos colores que definen a veces tu personalidad, como yo, que tengo muchos colores, ¿no? Que me considero, pues, sí, enérgica, como ustedes me ven, ¿verdad? Este, que te gusten tus tipografías, la iconografía, este, ay, repetí, tipografías, ¿no? Pero lo más importante, amigos, en esto es que no solamente queda en un brand sheet con tus colores, con tu iconografía, tipografía, etcétera, y cómo se va a ver en las redes sociales, sino que tiene que transmitir esa esencia que te hace a ti único. Porque todos, amigos, todos, todos, todos tenemos algo único que compartir. Todos somos expertos en algo. Todos tenemos una personalidad con la que conecta con otras personas. Entonces, por eso, a través de tu marca personal es una forma muy sencilla, a lo mejor, no quiero decir sencillo, de vender una propiedad, pero te ayuda a que ese cliente o esa audiencia a la que tú quieres llevar a través, a veces, de publicidad pagada y de contenido orgánico tengan un poquito más ese conocimiento de quién eres tú y pueden crear ese lazo de confianza para seguirte, crear una audiencia y después este prospecto se pueda conseguir, se pueda convertir en cliente, amigos. Entonces, fíjate muy bien, aquí te voy a enseñar un ejemplo de Michael. Me encanta porque él es un cuate muy, con mucha energía, es de Puerto Rico, siempre es como de llegar, es muy echado para adelante. O sea, siempre, siempre nos está ayudando a nosotros y ve cómo su personalidad se muestra dentro de este branding, cómo él eligió, perdón, estos colores para su branding. Como puedes ver aquí, muy sencillo, este tiene Michael Holmes Cruz, Michael Cruz Holmes, ok, en toda su publicidad. Y ahorita vamos a ver cómo también en todas sus redes sociales tiene un mismo nombre que siempre va a ser Michael Cruz Realtor, ok, Realtor, perdón. Entonces, igual que yo, yo, Vanne Monroe, por todas partes, y en todas partes me encontrarás igual. Por favor, no seas en una Vanne Monroe 1, en otro 2, en otro 3, por favor, sé tu mismo nombre en todas partes. Entonces, como te decía al principio, una marca personal tiene varios elementos. Entre ellos son tus colores, ok, y eso hacemos nosotros con mi agencia que se llama Character. Si estás interesado en esto, por favor, dejamos un mensaje aquí abajo, en donde desarrollamos todo esto, o sea, tu esencia, a través de un pequeño cuestionario, un brief de marketing en donde te enseñamos, te preguntamos cuál es tu personalidad, cuál es tu objetivo, quién es tu vaya persona, o sea, cómo te quieres mostrar tú ante este público. Y así es como vamos desarrollando toda esta esencia, ¿no?, que me encanta, esta huella digital que te digo, y cómo te vas a distinguir de todos los demás. Más, como ves aquí, Michael después decidió hacer todo esto que está aquí, que está muy padre, como su logotipo, Michael Cruz, y esta pequeña parte, ¿no?, de la ubicación de Holmes, ¿no?, y fíjate cómo tiene diferentes aplicaciones de su logotipo, ¿no? Aquí sí te puedes dar cuenta. Y después, acá también tenemos sus colores, tienes tu paleta de colores de tal forma, amigos, que cuando paleta de colores y tipografía, esto es bien importante, porque inclusive si alguien te hace esto, ¿no?, tu branching, lo que sea, y cuando trabajas con alguna otra agencia, trabajas con alguien que te hace un video o lo que sea, si tú tienes tu branching, ya después a partir de aquí puedes hacer todos tus diseños siempre iguales, vas a tener una consistencia y por eso te vas posicionando en la mente. El consumidor, cuando tú me ves que me ves rosa y azulito y amarillito, siempre sabes que soy yo, pues lo mismo pasa con Michael. Y si te fijas, también tiene su iconografía, que va a utilizar siempre estos círculos, etc., ¿no? Y como ya esto, con sus fotografías, que también deben ser profesionales, y cómo hacer este tipo de fotos, oigan, amigos, que debes de salir cerca, porque vas a utilizarlo para redes sociales, por favor no salgas hasta allá al fondo, porque no te vas a ver en la foto. Entonces, fíjate como ya un mock-up, o sea, de un post a lo mejor, ahorita podemos ver algunas cosas de Michael, como siempre, sale su imagen y cómo están sus colores y tu tipografía y toda la información que él quiere que salga, su logotipo, etc. Entonces, esto, amigos, es un branch y por eso es bien importante que tú salgas. Y si en Instagram tú tienes tu nombre y eres dueño, a lo mejor también de un inmobiliario o de otro negocio, siempre tú podrás poner abajo tus highlights o en tu misma biografía. Si no sabes que estoy hablando de tu biografía de Instagram, porque es tan importante, te voy a dejar un videodito aquí arriba para que vayas y lo veas y donde te hablo de la importancia de tu biografía de Instagram. Y ahí podrás poner, por ejemplo, CEO de Inmobiliaria Monroe, o yo en mi caso, CEO de director o fundador de Character, ¿no? O mi canal de YouTube. O sea, puedes poner otras cosas abajo de ti. Tú eres esa persona. Elon Musk no te va a poner Tesla. Él pone Elon Musk y luego va a salir Tesla y todos esos negocios que tenga. Entonces, quiero que lo visualices así y la gente de esta manera va a identificar. Ah, es Vane, es Michael, el de las propiedades, el que vende casa, el agente inmobiliario, esto, no va a importar en qué inmobiliaria estás. Inclusive, si te vas a otra inmobiliaria, digamos, un asunto así, la persona conecta contigo, no con la inmobiliaria. No le va a importar en qué inmobiliaria estás. Entonces, por eso, quiero que veas la importancia de desarrollar tu marca personal. Ahora, esta marca personal, amigos, es lo importante. ¿Cómo podamos tener una publicidad orgánica con nuestra marca personal, ok? Para tener una marca local reconocida. Y algo que te quiero dar, un tip de esta paginita que está aquí, que se llama Answer the Public, para cuando te quedes sin ideas de contenido, por favor, entra ahí y pon bienes raíces y puedes buscar inmobiliarias y puedes buscar toda una infinidad de contenido que te va a dar de ideas cuando se te seca el cerebro, amigos, ok? Entonces, bueno, ¿qué podríamos hacer con publicidad orgánica, obviamente? En Facebook, ¿qué hacemos? Siempre utilizamos nuestro fanpage, en donde podemos poner algo de las propiedades, podemos compartir historias y todo esto, aunque realmente yo ahorita creo que Facebook yo lo utilizo mucho más. Tengo mi fanpage, sí, obviamente, porque a través de ella vamos a utilizar nuestros anuncios de Facebook, por eso te recomiendo en Facebook también tener esta publicidad pagada, ok? O sea, utilizar el business de Facebook para hacer tus anuncios, ok? Y para eso tengo mi curso, por si lo quieres, o el masterclass, te lo dejo aquí abajo para que veas cómo en 52 lecciones te enseño paso a paso entender la estructura de Facebook que hagas en tu negocio inmobiliario, amigos. Lo más importante de este curso es que entiendas todos los objetivos, copias ganadores, cómo hacer retargeting, o sea, qué presupuestos utilizar todo, inclusive aunque cambie un botoncito, que haya algo diferente, tú vas a entender la estructura. Eso es lo más importante y cómo vender a través de la plataforma, ok? Ahora, también como te decía, es bien importante contar con Instagram y en Instagram, amigos, ¿qué es lo importante? Tienes que tener Reels orgánicos donde des contenido de valor para tu audiencia, si es de tips para compradores, para vendedores, errores a comprar una propiedad. Hay un sinfín de cosas que puedes hacer de contenidos, que estoy preparando toda una guía para que puedas hacer 50 ideas de Reels como agente inmobiliario. Poner posts también, o sea, es bien importante utilizar carruseles. Todo esto, amigos, es publicidad orgánica, digamos, que tú tienes que crear este contenido. Puedes hacer lives con un experto, con un colega, para hablar de algo en específico. Y obviamente, las historias es la mejor parte de la plataforma de Instagram, que también se comparte en Facebook, si lo tienes conectado, en donde puedes compartir todas las actividades diarias que haces en tu negocio para que las personas vean que eres un profesional. Ahora, por último, te quiero enseñar por acá, es bien importante tener Google My Business. ¿Por qué? Porque si tú buscas, te va a posicionar en Google. Si tú, alguien pone agentes inmobiliarios Tijuana, un ejemplo, y si tengo mi Google My Business, voy a aparecer ahí. Por eso es bien importante que tengas mi Google My Business. También hice un video, te lo dejo aquí, súper sencillo. Es garantiza, amigos. Entonces, para que tengas tu Google My Business, puedes tener reviews, puedes posicionar número uno en tu mercado local. Y como te digo, reconocimiento de marca. Y esos reviews o testimoniales que la gente deja ahí, que le pidas a ese cliente que te deje un pequeño mensaje ahí, para que tengas estrellitas y la gente empieces a generar también confianza ahí. Algo que te voy a decir antes de YouTube es, mira, amigos, esto de los webinars es lo máximo. Michael Cruz hace mucho esto. Solo necesitas Zoom, invitar a una audiencia para hablar de un tema. Hablemos, por ejemplo, de un experto en crédito. Si tienes problemas con crédito, no sabes cómo sacar un crédito, imagínate que puedes dar un webinar gratuito para toda esa audiencia que vas calentando a través de publicidad orgánica. Obviamente, otra vez en Instagram, en Facebook, en YouTube, en tus historias, etcétera, amigos. Y por último, obviamente, YouTube. Como te dije, 365 días del año, 24 horas al día, haciendo, prospectando para ti todos los días de tu vida. Y ese contenido sí es bueno, eres consistente, está optimizado. Créeme, amigos, que vas a posicionar y la gente te va a encontrar. Entonces, este tipo de videos que sabemos que podemos utilizar, tips de comprados y vendedores, oportunidades de inversión, expertos en créditos, costos de notaría, nuevos desarrollos, cómo realizar un avalúo, documentos necesarios para una compra-venta, razones para vivir en tu ciudad, costos de vivir en tu ciudad. Y todo esto que yo enseño y estoy preparando también todo un curso, un masterclass de YouTube para agentes inmobiliarios. Esto, amigos, teniendo todas estas cinco cosas, que todas, amigos, son gratis, menos hacer anuncios en Facebook Ads, por favor, concéntrate en generar contenido en tus redes sociales de forma orgánica. Créeme que te van a servir muchísimo. Y como diría mi gran amigo Michael Cruz, acción masiva imperfecta, amigos. Si tú empiezas a tomar acción masiva imperfecta, no importa que no sea perfecta, amigos. Por eso es lo importante. Créeme que vas a generar resultados. Antes de terminar, ya no más esto, amigos, me quiero ir aquí para que veas todo lo que tiene Michael. Por un lado, si yo le pongo Michael Cruz Realtor, fíjate todas las cosas que me salen en Google, ¿no? Michael Cruz me sale su página web, me sale su Facebook, me sale aquí en Realtor.com, diferentes cosas, me sale su Instagram. Y, obviamente, amigos, me sale su Google My Business. Como puedes ver aquí, tenemos todo. ¿Dónde está Michael Cruz? Aquí la gente que le da algunos reviews. Tiene hasta citas, tiene su teléfono. Si le haces click, esto es bien importante. Si le haces click, inclusive me llevaría a tener una cita con Michael. Fíjate, o sea, amigos, esto tienes todo tu trabajo inmobiliario trabajando para ti en automático porque tienes todo optimizado. Si me voy a YouTube, amigos, fíjense cómo Michael tiene todo, 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 todo esto. Igual su branding, tiene sus thumbnails y todos sus videos tienen el branding perfecto para que los agentes, los clientes lo vean. Y luego, si me voy para acá, amigos, también tenemos su Instagram. Fíjate aquí muy bien cómo te platico aquí cómo hace este tipo de webinars que también funcionan muy bien, inclusive aquí en Instagram para que veas si tu casa para cuándo se llama su seminario, me encanta. E invito a un experto en este tema, ¿ok? Y luego, amigos, si nos vamos todavía a otro nivel, tenemos el podcast Michael y yo. Si te puedes ver aquí, podcast, cracks, inmobiliarios, Michael Cruz, Iván. Entonces, imagínate todo, todo esto. Y ahora nomás me faltó enseñarte aquí. Te decía, me faltó enseñarte esto tan importante, que son los testimoniales. Y que quiero que veas cómo estos agentes que están conmigo dentro de ESP, este tipo de mentorías son las que les doy cómo desarrollarte como agente inmobiliario de tu marca personal para generar leads en automático, amigos. Esto es tan fácil y tan importante, ¿ok? Fíjate, ¿ok? Por acá, este, tengo varios agentes. Felipe, buenas tardes. Mi nombre es Anit. Ve tus videos en YouTube. Y colombiano, vivo en Miami hace cinco años. Estamos pensando en mudarnos a Houston con mi esposa. Amigos, son puros mensajes que me mandan todos los agentes. Fíjate, por acá, tengo una propiedad en Mazatlán que quiero vender en la Marina. Tú te dedicas a las vendas, ¿verdad? Fíjate, acá. Este es de Michael también. Amigos, estas son cosas. Estamos buscando mi esposo y yo en el área de Cypress. A Luis Núñez que también está conmigo. Por otro lado, por acá, saludos, Michael. Me gustaría tener una orientación con usted. Amigos, estos son puros mensajes que ellos me mandan a diario de todos los éxitos que están teniendo. Y obviamente, te quiero enseñar aquí, por ejemplo, Michael que tuvo su campaña. Y fíjate cómo le está costando un lead en Orlando 2.83 dólares y ha generado en unos días 170 clientes potenciales. Que luego llega su CRM y que luego convierte con esas automatizaciones, amigos. Pero cuando alguien lo ve en un ad y lo busca en todas estas redes sociales, pues los va a encontrar, amigos. Y es por eso que quiero que veas cómo realmente, si tú decides tomar acción desarrollando tu marca personal, ponte metas cortas, amigos. Decide en qué red vas a empezar. Y poco a poco ve aprendiendo de ella. Y una vez que estés seguro de haber aprendido de Instagram o YouTube, sigue al siguiente paso, amigos. Poco a poquito, esto no sé, no te va a pasar en un día. Pero todos estos agentes y yo trabajando constantemente, créeme que hemos tenido éxito y quiero que tú también lo tengas. Si quieres trabajar con mi Unixperialty, si quieres mi curso, si quieres que te haga tu branding, déjame un mensajito aquí abajo y con mucho gusto puedo trabajar contigo en tus objetivos y metas. Amigos, espero que ya estés listo para desarrollar tu marca personal. Si necesitas ayuda en esto, me puedes mandar un mensajito aquí abajo y con mucho gusto podemos agendar una cita para platicar de ello. Amigos, lo único que te pido de cambio, como cada semana, es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribas a mi canal y que des clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing inmobiliario que van a llevar tu negocio a otro nivel. Así que, amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye.